Todo está precioso. Está chingón. ¿De dónde nos visitan, chicos? De Ciudad de México. Y estamos muy contentos. El lugar está muy hermoso. Venga, no se puede perder. Traigan a los abuelitos. Traigan a los abuelitos. Traigan a las personas a donde se maren, pero traiganlas. Traigan a las abuelitas más, para que vean que no vienen bien relajados. Es la abuelita de Coco. Es la abuelita de Coco. Miren nada más, tenemos el privilegio de darle snorkel a la abuelita de Coco. Ya nuestra lancha se va a volver famosa por eso. Abuelita de Coco, sí. Bien, hicimos museo subacuático ahorita. Y ahorita nos encontramos aquí en el Faro. Los familiares de las personas están haciendo snorkel en la cueva. Posteriormente al Faro. El día está agradable, el agua está muy clarita. ¿Verdad? Sí, los que estamos aquí arriba podemos ver el punto. Se ve muy hermoso. Se ve muy bonito porque el agua está clarita, clarita. Se ve muy bonito. No hay mucho viento, el día está genial. Se ve aquí. Sí. Muy bien chicos, bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.